... El fin de semana llega cargado de música... ...el KM acoge la fiesta organizada por Radio 3... ...entrevistas y conciertos de grupos y artistas emergentes... ...del panorama musical castellano y leonés... ...La Moda, Arizona Baby, Der Adán, Cosmic Verse... ...Estrogenuinas, Inblaug y Ángel Stanitz, entre otros. Tengo nada que decir que no haya sonido... ...las páginas que escribí de salvasos vacíos... ...botellas raras al amanecer... ...solíamos andar por el acento... ...bajo el lema Más Sabor a Fácil... ...el festival busca estimular los sentidos de los espectadores... ...en su edición más multisensorial... ...se estrena Gastro Fácil... ...reunirá a chef y sumillers... ...además de cocteleros de la comunidad... ...en unas jornadas que se desarrollarán... ...delante de 100 espectadores. Tenemos más cerca de lo que nos imaginamos... ...cosas que nos aportan un montón... ...solo tenemos que abrir los ojos... ...y escuchar a los grandes chefs... ...y las recomendaciones... ...porque bueno, al fin y al cabo... ...toda esa gente ya ha pasado de... ...ha pasado por donde tú estás... ...yo soy un cocinero joven... ...con muchas ganas de aprender... ...y de hacer las cosas bien. ¡Suscríbete al canal! El primer concierto del fin de semana... ...mezcla un grupo regional Arizona Baby... ...con la apuesta internacional del Fácil... ...los noruegos Kaka Madafaka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!